Hola gente, bienvenidos a un nuevo video ardo Y si, no hay palabra que defina mejor este video que video ardo Básicamente les voy a mostrar como me hice cagada en el pelo Porque debido a la terrible macrisis que está atravesando nuestro país hoy en día No pude ir a la peluquería Nah, mentira, en realidad soy una pajera del horto Porque mi tía es peluquera y tiene una peluquería Pero medio pajera está allá Así que compré la primer tintura que vi en la góndola del chino de la vuelta de casa Pero, para que esto sea un señor video Se me ocurrió meterle un toque de creatividad Para que este vlog no sea tan básico Así que compré además de una tintura, una peluca Sí, 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 una peluca Más que nada para ver la reacción de mi familia y la de mi novio Al ver que supuestamente me salió mal Aunque quizás me haya salido mal Pero bueno, eso lo sabremos al final del video Así que ahora quédense y disfruten del proceso No, no vengo del polo norte Pero es un frío de la cuna Ya tengo las cosas, gente Casi, casi me quedo sin las cosas Acá por lo menos en mi barrio cierran todo tipo una Llegué cinco minutos antes de que cierre O sea, tuve una suerte Pero bueno, miren lo que conseguí No, 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 no Esto es épico, épico Como verán, es súper rubio Amor, no sabés Me compré esta tintura Pero no sé si me va a quedar bien ¿Entienden? Y cuando venga y me vea con la peluca rubia Va a decir Ay, amor, ¿qué te hiciste? No sé, amor, qué sé yo Tenía que no sabía qué agarrar Y bueno, agarré hice ¿Qué sé yo? Porque, onda, yo quería un marroncito ¿Viste? Un tipo chocolate O sea, como mi pelo negro ¿Viste que es negro? Entonces quiero un tono más clarito Marroncito Como la vez que me lo tenía colorado Pero no quería colorado Quería marroncito Entonces me compré ese Supuse que capaz que me iba a quedar ¿Entendés? Pero no sé Porque ahora me quedó la cabeza re blanca Tipo, me puse la tintura Y ahora que pasó el tiempo Cada vez lo tengo más blanco El pelo me da miedo Me da miedo de haber hecho cagada Pero bueno, no sé Ya fue Ahora cuando me lave el pelo Me da dar cuenta Tipo, yo creo que se va a ir poniendo peor Porque Tengo que tenerlo 45 minutos Me parece Sí, 45 minutos O 40 minutos Y recién ahí me lo saco Pero como que cada vez Se pone más blanco No sé qué anda Creo que en vez de teñirme el pelo Me lo descolore Imagínate Tiene un gato muerto Acá Hay alta impresión Volví a tocarlo Amigo Encima parece re real No parece algo artificial O sea, sí parece O sea, sí parece Si lo ves muy de cerca parece Pero De noche Con poca iluminación Ni cuenta se va Además lo que yo pensaba Me lo voy a poner No Llega de laburo Y ve que tu novia se tiñó así ¿Qué haces? Y lo que yo pensaba Porque acá arriba Es como que se re nota Me pongo el gorro Total Yo siempre que Estoy acá en mi casa Siempre ando con el gorrito Porque me da frío ¿Ven? Miren, miren Miren esto Miren esto No digan que no es creíble Boludo Hasta puedo sacarme una foto ahora Y engañar a mis seguidores En Instagram Ya estoy para la ruta 8 Boludo Mirá Pasa Pasa como rubio Pasa re bien No, boludo Yo creo que lo voy a hacer flipar a mi novio Lo voy a hacer flipar De ruta De nace Vamos a hacerlo flipar a mi papá A ver qué hace Y no puedo Me tení el pelo ¿Estás en serio? No No, me compré una peluca No puedo Me tení el pelo ¿Estás en serio? No 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 ¡Suscríbete! 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 Hay una toalla ahí que hay que lavarla. Que el gato quedaba arriba de la toalla. ¡Uf! Bueno gente, así quedó La tintura Vamos a ver Qué sale de acá Bueno gente, ya pasaron 25 minutos No sé si tiene que pasar más Creo que tiene que pasar 45 minutos Así que lo voy a dejar un rato más Pero hasta ahora miren cómo quedó Quedó una cabeza blanca Guacho, me re colegué Y se me repasó el tiempo Ya me tengo que lavar la cabeza Y a ver cómo quedó esto Mira la rata de la chiflita La metamos, ¿no? Dos por uno La más gris Mira el jabón Si te detenido Agua aquí Esa la más teniente Que mi abuela Ay, por favor Señora, pero Qué caliente es esta agua Se me cayó el jabón Bueno Bueno gente, yo salí de bañarme Así que ahora me voy a secar el pelo Me lo voy a planchar Y van a ver el resultado Música Música ¡Gracias! 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 lo que es ¿y el lado? no muy bueno, mirá ahí mirá mirá ¿te gusta? ¿en serio? ¿te gusta? bajate el gorro mirá mirá mi tiro ¿te la queriste? sí, sí ¿pensaste que me hubiera tenido así? no, no